En este primer módulo nos vamos a centrar en el concepto de tensión. Vamos a estar trabajando continuamente con el concepto de tensión y vamos a profundizar en esta idea. Lo primero que nos preguntamos es ¿por qué tensión? ¿Por qué a la hora de calcular una estructura es tan importante trabajar con tensión y no con fuerza? Bueno, como ya deberíais saber, la tensión está relacionada con una fuerza dividida por unidades de superficie. Entonces vamos a ver un ejemplo muy ilustrativo. Bueno, imaginaros una iglesia románica. Las iglesias románicas, pues si las comparamos con una catedral, pues tienen un tamaño relativamente pequeño. Entonces imaginaros que queremos construir una catedral y lo que hacemos es cogemos los planos de esta iglesia románica y multiplicamos sus dimensiones por dos y lo hacemos exactamente igual, pero todo el doble de grande. ¿Eso funcionaría? Bueno, si nos fijamos en una catedral gótica, vemos que la estructura es completamente diferente. No solamente cambia porque sea un estilo artístico distinto y cambian sus elementos, digamos, más decorativos, sino que también la estructura, la forma en la que trabaja la estructura es completamente diferente. ¿Por qué no funciona esto de escalar una estructura para hacerla más grande? Bueno, si nos fijamos en este ejemplo, que es mucho más sencillo, lo vamos a entender. Aquí tenemos un cubo. ¿Qué fuerza está actuando en esta estructura? Simplemente vamos a considerar su propio peso. Entonces, en la cara inferior estaría actuando su peso. El peso es proporcional al volumen. Si es un cubo cuya longitud es L, su ancho es L y su altura también es L, pues el volumen es proporcional a L cubo. Sin embargo, la superficie resistente, la superficie sobre la que está actuando la fuerza, es proporcional a L cuadrado, simplemente al ancho por el largo. Yo ahora voy a coger este cubo y voy a multiplicar todas sus dimensiones por dos. Ahora el ancho es 2L, la longitud es 2L y la altura es 2L. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? El volumen lo he multiplicado por 8, he multiplicado 3 veces por 2. Sin embargo, la superficie resistente solamente la he multiplicado por 4. La he multiplicado por el largo y por el ancho, con lo cual la superficie resistente la multiplico por 4, la fuerza la multiplico por 8, tengo que las tensiones, que sería la fuerza dividida entre la superficie, la he multiplicado por 2, he aumentado las tensiones. Entonces, como veis, no funciona esto de escalar las estructuras, no funciona trabajar con fuerzas, sino que con lo que tenemos que trabajar es con las tensiones. Bueno, este es un problema muy sencillo en el cual la fuerza está actuando en dirección vertical. Es un problema muy sencillito, pero a lo largo de este módulo iremos viendo problemas más complicados e iremos profundizando en este concepto de tensión. Gracias. 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 Gracias.